¡Hola futboleros! Sean bienvenidos a Viralcito. En esta ocasión vamos a escuchar a Prensa Tica al enfrentamiento de Pachuca contra el Herediano. Será la primera vez en la historia que ambos equipos se miden en un partido cara a cara a los cuartos de final de la CONCACAF Champions Club. Escuchemos qué es lo que tiene que decir la Prensa Tica ante este partido. El Herediano enfrenta al Pachuca. Es un juego donde no hay, no hay que, a ver, yo creo que no sé hasta qué grado puede haber una exigencia en condiciones tan, no sé. De tú a tú. Sí, yo no veo eso de tú a tú. Igual, me podrán decir es 11 contra 11 y en cancha puede pasar cualquier cosa y que el Pachuca no viene bien en la Liga MX y lo que se quiera, pero las condiciones, pero la plata, pero todo, hay jugadores que solo un jugador cuesta más que la planilla de todo el equipo. Ojalá uno vea la mejor, ver, diga, mira, tienen que sacar un resultado positivo sí o sí. Para menos responsabilidad ya. Cualquier resultado bueno es de empate para arriba y si ves ganar y si ves que gana es buenísimo y eso no significa que la serie esté abierta. Uno sabe que allá en México este Pachuca es más fuerte. El favoritismo es clarísimo, tiene todo para perder y quedar fuera, el club esportediano, la planilla, cuerpo técnico, la estructura de Pachuca, todo lo tiene en contra el conjunto florense, entonces no le veo mayor responsabilidad. Todo lo que hoy se saque es ganancia. A menos de que le termine metiendo 8 a 0, pero yo creo que aunque se pierda hoy, si el partido es decoroso, si la forma da para que sea un asunto competitivo, ya creo que el herediano ya levantó la mano por Costa Rica sembrando en esta instancia de la Copa de Campeones de CONCACAF, donde están realmente equipos pesados. Ayer viendo los resultados, usted ve las marillas y los cuadros y usted dice mira aquí ya están los pesos pesados del área y el herediano llegó y ya se metió ahí y ojo, dije representando a Costa Rica, yo diría que no, está representando incluso a Centroamérica, a la región centroamericana del club esportediano con resultados que ya me parece que tienen en letras doradas este torneo para el conjunto florense. Es que es algo extraordinario lo que logró el herediano, por eso ya la expectativa de un más allá en este torneo, pues importará poco. El hecho de que puedan seguir haciendo historia es un tema favorable, punto, pero es un punto y muy aparte a una realidad que tiene el fútbol centroamericano contra este tipo de rivales. Por más que hoy jueguen con una buena presencia de afición, por más que no le permitan el ingreso a aficionados, ticos que quieran apoyar al Alpachuca, por más buenos jugadores que pueda tener o por más buen técnico con conocimiento del fútbol mexicano, ya superó las expectativas. En otras palabras, no acepto memes contra el herediano, no acepto burlas contra el herediano. Ya, 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 ya. Es que cualquiera que quiera decir hoy antes de que alguien quiera señalar al herediano después de cualquier resultado contra el pachuca, tiene que ver la espalda. Tiene que ver la espalda primero y ver cuánto o qué pasó con el equipo en el torneo. Que casi siempre se dice el que se mete aguanta. Sí, sí. Aquí el asunto es saber si en la noche va a aguantar herediano. O sea, ya se metió, ya lo consiguió y bien por el equipo florence. Ya ahora es aguantar y ver cómo va a planificar el juego, el cuerpo técnico y el herediano que es el otro asunto. El herediano tiene antecedentes contra clubes de la Liga MX como América, Monterrey y Tigres, entre otros. Mientras que el pachuca también cuenta con un historial ante clubes de Costa Rica. Y tendrá enfrente a un cuadro con un poderío ofensivo, aunque sea el sexto de la Liga MX, pero ya, y ayer lo decía su técnico en la conferencia de prensa, que la idea es ponerlo mejor, que tiene a disposición y ya no va a ser un juego más para este equipo del pachuca. Viene, imagino, a sacar de una vez la serie para que el juego de vuelta sea un poco más manejable, pero todo está también en la forma en la que encare el compromiso del club es pobre herediano. Lo de Montes tal vez no se habla mucho por la gente que tiene parte baja, el herediano, pero entre Montes y Galo, ahí está parte de la columna. Ese se hubiera dado duro con Salomón, contra Salomón, que enviaba el gringo. Está todo contento porque viene el joven Salomón Rondón de 34 años aquí a jugar contra el club esporte herediano. Veremos si aparece en la formación titular el delantero de la selección venezolana. Fue una temporada en la Liga MX, es cierto, para Salomón Rondón, que muchos lo van a recordar por su pasado en River o en el fútbol internacional. Estará en la Copa América. Pero que también solo ese peso de un futbolista ya en la cancha se va a notar que es un jugador diferente para venir y enfrentar a equipos centroamericanos. Por eso la realidad del Pachuca es diferente. Es más, lo del Toluca, con jugadores diferentes, con jugadores pesados, lo de Volpi, el guardameta, pero un jugador como Salomón Rondón no tenía. Con esa experiencia, con esa jerarquía. Basado en Premier League. Igual el Pity tiene que preocuparse, creo que tiene más asuntos para preocuparse de su equipo que el rival. ¿Quién va a reemplazar a Galo? ¿Yelsin? ¿Yelsin? Prácticamente no ha contado en ese semestre. Muy poco. Personas como usted sigue comparando ese partido contra el Toluca que pasa una vez cada 10 años. No, pero es una realidad que ya le sucedió. Yo no me acuerdo de eso. Si quiere cambiarle todo el panorama al Herediano, porque ya lo hizo. Es como que hoy a Zapriza recuerde aquella final contra Pumas en el 2004 y ahí, sí, Zapriza Pumas. El partido perfecto de la temporada para Herediano fue ese. ¿Y cuándo lo volvió a ver jugar de esa forma? ¿Hay situaciones o semejanzas que tendrá que tener en el partido de hoy? ¿Cuándo volvió a jugar de esa forma el Herediano? Sí, sí, estamos de acuerdo. Partidazo, muy bien. Hay que levantarse, aplaudir a todos. Perfecto. Porque el reconocimiento está. Pero luego de ese partido, ¿cuándo el Herediano volvió a jugar de esa forma? Es que no ha tenido otro rival de ese peso. Por eso ahora decía, tiene que perder en San Carlos. El único rival de ese peso fue Toluca. Tiene que perder feo en Zapriza por la forma en que planteó el juego. Un Herediano que vuelve a jugar contra un equipo mexicano. De hecho, primera vez que va a jugar contra el Pachuca. Y ya veremos alrededor de todo esto cómo se va presentando esta condición del equipo Herediano. Donde, pues, tiene Herediano contra los equipos mexicanos. Tiene dos triunfos en la historia, en torneos de CONCACAF. Dos triunfos, nada más. Que uno fue contra el América aquí, el 3-0. Contra el equipo de Matosas. El partido de Lagos. Sí, sí, sí. Buen partido de Lagos. El América de Matosas. 3-0, verdad, que después se comió 6 allá de manera increíble. Y la otra, la gran victoria contra el Toluca en el estadio... En el mes de 10. El lago le fractura la nariz en ese partido y sigue jugando. Pablo Golds. Nunca, nunca. El de aquí, en el Rosabal Cordero. Nunca, una patada. Nunca patió. Nunca patió. El profesor de boca también. Qué violenta esa, ¿verdad? Sí. En el suero no patió. Lo trabonió. Almagres, dile Pepe. Qué noche histórica esa, ¿verdad? ¿Se acuerdan, sí? Qué noche histórica. En el Rosabal Cordero. En el Rosabal Cordero. 3-0 la victoria del Herediano sobre el América. Esa noche fue... Esa noche fue mágica para el Herediano. Y después se comió 6 en el Azteca. ¿Cómo se le puede hacer? Y rapiditos. Yo me acuerdo que en 20 minutos... En 20 minutos. En 20 minutos ya la hubieron patado. 3 a 0, sí. Sí, sí, sí. Esa vez que recuerdo la del Lagos empezando el partido, ¿se acuerdan? Sí, de la cuarta. Apenas en el minuto 2 de acción, la del Lagos empezando el partido y uno decía, ay, cómo no la hizo, ¿verdad? Y al final se le escapó. Pero bueno, en fin, son parte de esas historias. Herediano es el único que queda con vida en la Liga de Campeones de la CONCACAF. 5 mil mexicanos en Costa Rica. Y habrá unos cientos que puedan ser del Pachuca, ¿verdad? Es que Pachuca no es tan popular. O sea, es un equipo ganador, pero no es un equipo popular grande, digamos. Estamos fuera de CIS. Sí, es que digamos el América, Chivas, Cruz Azul... Y Pumas. Y Pumas. Son los cuatro más grandes. Para los regiomontanos. Mira que sobre todo lo de Chivas, América, es como Barcelona y Madrid. Más o menos. ¿Verdad? Porque... Pero Cruz Azul sí tiene mucha gente también. Y los de Monterrey son como un país aparte, ¿verdad? Es que los regiomontanos son otro país. Pero Pachuca no es así como... La prensa tica se rinde ante el Pachuca y quieren que empiece ya el partido. Este partido se dará como el último de la agenda de los juegos de ida de esta ronda. Sin duda será un partidazo para la historia. El partido está programado para hoy a las 8 p.m. hora mexicana. ¿Ustedes están de acuerdo con la prensa tica? Dejen sus comentarios y no olviden suscribirse a Viracid.